¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la doctora Gloria Díaz de Bianco y con el señor Diego López, ambos representantes de dos instituciones privadas de nuestra ciudad. La polémica ordenanza donde se les exige a las escuelas privadas disponer de retirarse de los lugares que alquilan eventualmente desde hace ya muchos años. Y esto tiene que ver con la idea de ordenar el tránsito por parte del municipio. Esto ha generado alguna polémica o por lo menos en la ordenanza sancionada en su momento hay un artículo que está opinado. Y es por eso que los he convocado para que me expliquen y podamos comprender de qué se trata. En un minuto voy a estar con ellos. Mientras tanto le comento que la Argentina a esta hora es sede de la cumbre política más importante de la Tierra. Paradójicamente, esto pasa cuando la sensación es que la política agoniza en nuestro país. Mire, el panorama es más dramático de lo que parece. Los valores esenciales para la convivencia son inconsistentes. Asistimos a un escándalo todos los días de distinta magnitud, de distinta naturaleza. La cultura de la satisfacción reinante anticipa más degradación y más anemia espiritual. Nadie a esta hora está pugnando en poner a la política en un plano de valores innegociables. La falta de límites al oportunismo están definitivamente, creo yo, sepultando a la política. La política ya no tiene principios y además le impiden repensarse en un mundo muy cambiante. Cuando la ley se desmorona, las comunidades no tienen límite. Este es un tema, me parece a mí, central. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por eso digo que estamos sin rumbo. A esta altura del partido deberíamos preguntarnos si el origen de la crisis está en la política o en el sistema político. Son dos cosas distintas. La política es un arte mayor, es el arte de lo posible. Esto no está en discusión. Ningún problema se puede resolver por fuera de la política. El problema está en lo que les digo, en el sistema. El sistema político ha colapsado ya que se ha mostrado incapaz de relacionar la sociedad con los temas de la administración de lo público. Lo político ya no se negocia a favor de la representación popular, sino a favor de los intereses particulares. La crisis del sistema político está produciendo, al menos creo yo, dos nuevos fenómenos de la antipolítica. Los Bolsonaro, es el caso de Brasil, y los movimientos sociales que reclaman por mayor inclusión. El crecimiento de Grabois, por decir, un personaje que tiene representación en este sector. ¿Se da cuenta? Al parecer la respuesta a esta crisis del sistema es el desencuentro perpetuo. Si las fuerzas que supuestamente conforman el sistema político persisten en esta postura, le anticipo que van a terminar dinamitando lo que queda de cohesión social en este país. De manera tal que viene bien el G20. Y de acuerdo a como le vaya al G20, desde el punto de vista de los acuerdos a los que arriben los presidentes, me parece que va a ser un ejemplo para que la dirigencia aquí copie esta voluntad de acordar cosas para resolver los problemas de la humanidad, en este caso el grupo de los 20. Mientras tanto, si seguimos profundizando la crisis del sistema político, el futuro es muy complicado. Es muy complicado. En un momento retomo, vuelvo y conversamos sobre la situación de las escuelas privadas que están insertas en un problema, porque la municipalidad quiere ordenar el tránsito, pero quiere prescindir de las escuelas privadas. Muchas de ellas están hace muchos años en el casco céntrico. En un minuto. Gracias, director. Muy amable. Estoy con, como les decía, con la doctora Gloria Díaz de Bianco y con Diego López. Gracias por venir. Muy amables. Gracias, Príncipe. Muy atentos. Bueno, están preocupados por esta ordenanza. ¿Cuándo se sanciona esta ordenanza? En el 2009. Sí. Pero nos fuimos notificados. Es una ordenanza de tres artículos, en donde el artículo 2 es el más polémico, porque es a todas luces, arbitraria, injusta, en el sentido en que nuestros colegios, nosotros que alquilamos, somos los que tendríamos que reubicarnos en las periferias. La verdad que estamos muy preocupados y ocupados con el tema, porque, obviamente, después de tantos años, igual no hemos podido tener el dinero suficiente como para poder reubicarnos o poder conseguir un lugar en el centro, fuera del centro, para nuestros colegios. La verdad que es, a todas luces, como dije, arbitraria, por muchas razones. Es arbitraria para los padres, para los alumnos, se está cercenando, de alguna manera, los derechos de elección de su colegio. Para los docentes, que si estos colegios se cerraran, seguramente se quedarían sin trabajo. No solamente docentes, sino también otro tipo de personas como maestranza, la parte administrativa. Muchas personas que quedarían sin trabajo. Nosotros somos generadores de trabajo. En esta época de mucha crisis, donde en muchas empresas están despidiendo gente, me parece que no es la oportunidad. Nosotros hicimos muchas presentaciones y el señor López le va a comentar un poco sobre las presentaciones que hicimos. Bien, yo sumando a lo que dijo Gloria, quiero expresar que si esta ordenanza se hizo para solucionar un problema de tránsito, como usted lo dijo en el inicio, evidentemente no va a solucionar ese problema, entonces la ordenanza no tiene sentido. Es decir, yo creo que se debe crear un instrumento legal, legítimo, consensuado, siempre y cuando el propósito tenga, digamos, el fin, tenga ese propósito, justamente, que se reordene el tránsito. Somos 17 los establecimientos que estamos sitiados justamente por esta ordenanza, la 56-72 del año 2009, donde insistimos que no fuimos notificados, y no éramos tantos como para que no nos notifiquen, y nos enteramos de manera casual, ¿no es cierto?, de existencia de esta ordenanza, y empezamos a reunirnos para ver qué es lo que podíamos hacer respecto a este tema. Nosotros creemos que no somos los que ocasionamos el caos vehicular dentro del casco céntrico entre Patricia Argentina, Calle Gorriti, Facio y 19 de Abril, porque movemos 3.200, 3.300 alumnos, es decir, y por los estudios que hemos hecho ya hasta esta altura, el 10% de los alumnos van en auto a nuestro establecimiento. Pero hay otros nudos, como por ejemplo San Martín y Senador Pérez, San Martín y Otero, Necochea, Independencia, Lavalle y San Martín, en la misma calle Gorriti, que no tienen que ver con nosotros, que hay otros 20 o más establecimientos públicos de gestión pública o gestión privada confesional que ocasionan nudos muy importantes y que nuestra ida, nuestra corrida del centro, no va a solucionarlo. Digamos que la ordenanza plantea, hace el planteo y apunta contra la escuela privada, o los establecimientos privados y no los públicos. Y los que alquilan, ojo, los que alquilan, únicamente, porque puede haber colegios que sean privados, pero que tengan sus edificios propios. Pero aparte, acá hay algo central, esto de lo privado y lo público hay que aclararlo un poco. La política es pública en cuanto a la educación, ¿cierto? La política siempre dice educación pública, y da derecho constitucional justamente a la educación, a la libertad de enseñar y aprender, a la libertad de los padres, a elegir el establecimiento que quiere justamente para sus hijos en función del ideario, y obviamente que tiene que ver mucho la ubicación donde está. Entonces, todos esos derechos, inclusive el derecho laboral también, que está constituido o está sancionado en la Constitución, se ven vulnerados, atacados, agredidos por una ley de menor cuantía como un artículo de una ordenanza. Entonces nosotros, como 17 establecimientos que estamos conformados justamente para poder seguir adelante y poder charlar justamente con el Consejo Deliberante como primera medida, es que lo que necesitamos es que entiendan, reflexionen y recapaciten de que no somos lo suficientemente grandes como para decirnos lo que ocasionamos. Entonces, lo que queremos justamente es un tratamiento igualitario, y lo digo desde el derecho, por ejemplo, del padre o del hijo o del alumno que va a una escuela que no va a ser movilizada de centro por ser propietario, y de uno de los derechos del padre, del hijo, de un alumno, de un colegio que deba ser movilizado. Es decir, ahí ya hay una dicotomía, una incongruencia muy grande en cuanto a lo que son los propietarios y son los que alquilan. Y como dijo también Gloria, nosotros no alquilamos de hace un año, en nuestros casos particulares 28 y 21 años, y hay otros establecimientos dentro de los 17 que están hace 18, 20, 22, el promedio más o menos da 20 años de alquiler. Movernos del centro sería matarnos directamente. No respetar los derechos constitucionales y decir que vayamos a la periferia como si hubiese posibilidades de hacerlo, económicas, edilicias, geográficas, sería francamente ponernos en una situación de riesgo muy grande a esas fuentes de trabajo que acá en Jujuy siempre faltan. Entiendo. Ahora, ¿esto se sancionó en 2009? Nueve. 2009. ¿Quiere decir que han pasado nueve años? Nueve años. En nueve años nadie aviso nada. Nadie aviso nada. Ahora, ¿en esos nueve años hubo más escuelas que se erradicaron en el casco céntrico? Sí, pero bueno, son propietarios, así que no les alcanza la ordenanza. ¿Inquilinos no? No, hubo movimientos de inquilinos de un lugar a otro dentro del casco céntrico, pero no, como dice Gloria, sí de propietarios que han comprado edificios o han podido establecerse ya de la forma en que todos queremos estar. O usted piensa que nosotros no queremos ser propietarios de los edificios que ocupan para darle mejor seguridad a todos. Lo que pasa es que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, no somos personajes mágicos y además no fuimos notificados. Yo creo que si esto hubiese, digamos, el gran, por ahí, fundamento que tienen en cuenta, ustedes ya sabían, esto es viejo, esto es de hace mucho tiempo, claro, pero no sabíamos. El tema es que es viejo, sí. Pero también quiero que entienda esto, Alejandro, no porque sea antigua la ordenanza va a ser legal, o es legal, pero no legítima. Es decir, no, la antigüedad no avala discriminaciones. Creo que la antigüedad no avala que se le ayunen derechos fundamentales. Entonces creo que si la ordenanza no va a cumplir, porque no lo va a cumplir, no va a cumplir el propósito para que él fue creada, tiene que ser derogada. Ahora, sí, ¿querías decir algo? Sí, nosotros la verdad que queremos la derogación de la ordenanza en el artículo 2. Ellos están pensando en alguna prórroga, es lo que tenemos entendido extraoficialmente. Pero en realidad estaríamos en las mismas condiciones, no podríamos de ninguna manera ni 4, ni 6, ni 10 años más, porque no tenemos los medios. El gobierno sí tiene los medios para hacerlo, por eso el ministerio está saliendo del casco céntrico. Otras oficinas de gobierno sabemos que también... ¿Lo paga usted? Claro, lo pagamos nosotros, todos nosotros. En cambio, el traslado lo tendríamos que costear nosotros. Ahora, no tenemos 17 casas grandes como para alquilar fuera del ejido urbano. De todas maneras, si lográramos encontrar algunas, esas casas tendrían que ser remodeladas, remodeladas modificadas de acuerdo a los requisitos que no solicita gestión privada y también bomberos, o sea, es imposible. Todas las modificaciones, mejoras que se hicieron en los establecimientos, que ahora usted lo ve así, se hicieron durante 20 años. Claro. Entonces, esas mejoras van a quedar para el propietario. Y no podemos llevarnos... Yo quiero acotarte, cuando hablamos de la parte económica, que nosotros somos un negocio que cobra 10 cuotas, pero paga 12 sueldos más un aguinaldo, 13 sueldos. Si uno alquila, paga 12 alquileres, no 10. Y si uno tiene justamente los servicios eléctricos, de gas, telefonía, de colección de residuos, paga también 12 facturas. Es decir, está bien, me pueden decir, no, pero ustedes cobran una inscripción, y es verdad, pero la inscripción tiene que ser de un monto que no pueda ser tan alto que no permita que el chico se quede en la escuela. A nosotros, que no tenemos subvención del Estado también, hay que aclarar eso, ¿no? Somos escuelas públicas de gestión privada sin subvención del Estado. Sin subvención, sí. Sin subvención. Es decir, no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado a alguna ayuda extraordinaria que era insignificante y que ni siquiera llegaba a la mitad de los aportes y contribuciones patronales que debíamos pagar. Entonces, cuando Gloria habla de que realmente un traslado con estos medios de esta forma es prácticamente imposible. Con lo cual, creo que el municipio o el Consejo Deliberante se arriesga a que, si se caen colegios, haya posibilidad judicial, ¿no es cierto?, de acusarlos a ellos justamente de haber sido los causantes de haber cerrado nuestros establecimientos. ¿Me di el artículo 2? Sí, el artículo dice, otorgar un plazo de 10 años a partir de la promulgación de esta ordenanza para que los establecimientos educativos que alquilen dentro del sector indicado en el artículo anterior, que significa calle Patricias Argentina, calle Gorriti, 19 de Abril y avenida Facio, se reubiquen en barrios periféricos. Se reubiquen, es como sacar de acá y poner acá como... Sí, sí, como si nada. Como si nada. ¿Sabes lo que pasa? Que como no lo pagan ellos. Claro. Esto es lo que les pasa a la política. Es lo que yo creo en editorial. Toman decisiones totalmente irresponsables porque la plata no es de ellos. Es tal cual. Tal cual. O no. Ese es un problema terrible socioeconómico que tenemos que... Bueno, en este momento, gracias a los medios, vamos a tener una charla con los concejales. La verdad que está muy bueno porque también necesitamos saber cuál es la postura de ellos al respecto. Es importante que ellos también puedan entender todo el perjuicio socioeconómico que ellos conllevan. O sea, es necesario que se den cuenta que no es solamente reubicarnos en las periferias de la ciudad. Es como decir, vamos a sacar todos los negocios del centro. También existen las estaciones de servicio que podrían salir, por ejemplo. Pero somos los colegios privados, solo, que alquilan los que nos tenemos que ir porque somos los que causamos el caos en el centro. Y hay que recordar también, Gloria, que cuando se creó la ciudad cívica, todo lo que era la administración pública que hoy está concentrada en el casco céntrico, iba a ser trasladada justamente a esa ciudad. Yo no discuto, porque no es mi tema, lo mío es educación, las decisiones gubernamentales. Después se convirtió esa ciudad en algo cultural, pero no se fue la administración pública del centro de la ciudad. Con lo cual, todo el mundo va con autos y si no, usted vaya a ver en las playas de estacionamiento públicas que están al lado del río Sibisibi, llenas de autos de gente que va a trabajar en la administración pública. Ahora, en el marco de este debate, seguramente a lo mejor, la receta de cómo se descongestiona el centro no es tarea de ustedes, pero ¿ustedes han pensado...? Sí, hemos dado propuestas. Ah, han dado propuestas. Hemos dado propuestas. Por ejemplo, nosotros proponemos que las veredas, o sea, las aceras que están enfrente a nuestro establecimiento, sean de libre tránsito. Es decir, ahí nadie estaciona, sea para el ascenso y descenso. Si es que realmente queremos sacar los autos del centro, creo que un vehículo no vale un alumno, ¿sí? Pero si queremos sacar, realmente, estamos muy convencidos de esto y queremos sacar los autos del centro, podrían hacer que toda la cuadra donde está el colegio, de manera temporaria o permanente, los autos no estacionen, sino que paren, déjenlos chicos y continúen. No se puede estacionar. Hoy en día, usted ve la cuadra estacionada y en doble fila, los padres dejando justamente a sus hijos en la puerta de la escuela, lo cual ocasiona conjecionamiento. Y también estarían violando, de alguna manera, también estarían violando los mismos policías de tránsito una normativa como es la doble fila. O sea, que de alguna manera también ellos... Entiendo. Le hemos acercado dentro del expediente 1065X del 2018, un estudio hecho por una licenciada en accidentología y educación vial, justamente, para que ella analice y pueda acercar soluciones. Por ejemplo, yo le iba a hacer una pregunta, si usted me permite que hagamos el rol al revés. Sí, sí. ¿Cuántas veces más después de haber sacado el carnet de conducto usted estudió las reglas de tránsito? Muy pocas. Y casi nunca, digamos casi nadie, salvo aquellos que son los que se dedican a manejar todos los días, como pueden ser los remiseros, los taxis compartidos, deberían tener alguna existencia. En mi caso particular le voy a contestar que la única vez que yo fui a conocer las reglas viales o las de tránsito urbano fue cuando saqué el carnet conductor. Entonces, una de nuestras propuestas es que use nuestras escuelas justamente para educar o reeducar o recordar a nuestros padres, justamente, todas las normas de tránsito vehicular con gente de dirección de tránsito dictando esos cursos o esos recordatorios de nuestras escuelas. Nuestras escuelas tienen esa posibilidad. Si enseñamos y educamos, ¿por qué no seguir educando al ciudadano o reeducándolo? Porque escribimos mucho. Ahora sale la ley de alcoholemia, quieren sacar el tránsito con los colegios privados, pero en definitiva no recordamos justamente todo lo que podemos hacer. Educación vial es sumamente importante y debiera ser una materia en los colegios. Está muy bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy atentos. Bueno, ahí está el tema. Seguramente la próxima semana van a... Los señores representantes de las escuelas van a visitar el Consejo Liberante allí, van a conversar con los concejales. Yo hablé con el doctor Aguiar por radio, lo encontré con una posición muy prudente, con ganas de escuchar y ojalá que esto sirva para ponerse de acuerdo, para encontrar un camino intermedio, que la municipalidad pueda tener ordenado el tema del tránsito y las escuelas puedan seguir naturalmente funcionando. Ojalá. Que tengan un gran fin de semana. Chau. Bien.